En el 2004 se hizo un gran descubrimiento en la Universidad de Manchester. Dos físicos, Andre Gein y Konstantino Voselov, utilizaron el grafito de un lápiz para ponerlo en una cinta adhesiva. Y utilizaron también esa cinta adhesiva para formar capas más finas de ese grafito. Hasta que se toparon con una muy muy fina, de solamente un átomo de grosor. Habían descubierto el grafeno. Y eso es básicamente lo que es el grafeno. Una capa muy fina de un átomo de carbono de grosor. El grafeno es un material sorprendente. Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué les parece si vemos un capítulo más de... Materiales sorprendentes? Como vimos en otros videos, el carbono puede tener varias formas. Y esta forma depende de la estructura en la que estén dispuestos sus átomos. Si los átomos están dispuestos de esta forma, tienes un diamante. Y si están así, pues tienes grafito. Ahora agarras solo una de esas láminas de grafito y tienes grafeno. El grafeno es increíble. Es transparente, flexible, súper resistente, súper liviano, extremadamente delgado. Y una capa de grafeno es mucho más fuerte que una capa de acero del mismo grosor. Uno de sus principales atractivos es que es un excelente conductor. Me refiero a la conductividad, claro. La conductividad es la habilidad que tienen algunos materiales para poder transmitir energía. Esta puede ser eléctrica, térmica y acústica. En el caso de la electricidad, el metal que la conduce mejor es la plata. Ahora, ¿por qué no usamos plata en lugar de cobre? Es porque no hay plata. Es muy caro. El cobre es mucho más barato. El cobre también es un buen conductor. No tanto como la plata, pero hace bien el trabajo. Ahora son metales que son buenos conductores. Hablando de materiales que son buenos conductores, el grafeno se lleva el primer puesto. No solamente conduce bien la electricidad, sino también el calor. El problema con el grafeno es que es muy difícil de conseguir. Sí, yo sé que puedes conseguirlo fácilmente en una cinta adhesiva y como el experimento que hicieron estos dos físicos en la Universidad de Manchester. Pero es una pequeña cantidad. La cosa es que no puedes ir al mercado y decir Señora, me da dos hojas de grafeno o algo así. No. Pero ese problema se puede solucionar. El silicio que se usa ahora en los chips de las computadoras también tuvo su época dura. Antes era más difícil de obtener y costaba mucho dinero. Pero esta carencia se solucionó con el tiempo y con mucho dinero. Y así va a pasar con el grafeno también. Tengan paciencia que el futuro de este material se ve bastante prometedor y alucinante. Ya lo van a ver en unos momentos. Primero quiero hablar de algunas propiedades, algunas aplicaciones que se tiene el grafeno en estos momentos y que son muy conocidas. Como por ejemplo, pueden ser usadas en láminas delgadas para pantallas táctiles o para que puedas usar una ventana o una luna o las lunas de tus autos como pantallas táctiles también. Al reemplazar el silicio por el grafeno, podemos tener computadores que usen más eficientemente la energía. Las baterías de los dispositivos móviles tendrían una duración que no se compara a la de ahora. Se pueden crear materiales súper resistentes como chalecos antibalas, que no parecen chalecos antibalas, dispositivos más livianos con las cámaras fotográficas y paneles solares más eficientes. Las paredes de tu casa podrían estar recubiertas de grafeno y funcionar como paneles solares. Ah, también pueden detectar y tratar el cáncer. En esta área de la medicina es donde el grafeno tendrá varias aplicaciones y ya se están haciendo pruebas con él. Esas son algunas de las aplicaciones más conocidas de las que muchos de ustedes ya deben estar al tanto, pero hay algunas que no son tan conocidas y que se van a empezar a desarrollar cuando los costos del grafeno empiecen a bajar. Así que agárrense. Se ha demostrado que el grafeno repele el agua. ¿Para qué puede servir esto? Pues hay muchas cosas que se oxidan debido al agua. Los autos son un buen ejemplo. Científicos han diseñado un revestimiento de polímero que contenía grafeno. Pintaron acero con el recubrimiento y luego sumergieron el metal en una salmuera para ver si permanecería libre de óxido. Lo hizo durante un mes entero. Tal revestimiento podría eliminar coches oxidados para siempre, una preocupación menos para la revisión técnica. El óxido de grafeno es muy bueno para absorber desechos radiactivos. Investigaciones han demostrado que trozos microscópicos de óxido de grafeno tienen una increíble facilidad para unirse a contaminantes radiactivos, convirtiéndolos en grumos que pueden ser fácilmente recolectados. Si yo sé lo que están pensando, podría ser de mucha ayuda para limpiar accidentes nucleares como lo que pasó en Fukushima, pero no solamente eso. La minería y la extracción de gas natural también se verían beneficiados pues ambas industrias están generando constantemente contaminantes de origen natural que pueden entrar en los suministros de agua. De hecho, ese es un problema bastante común en esta industria. Varios de ustedes deben saber algún caso en sus países. Otro. La espuma de grafeno puede captar pequeñas concentraciones de nitratos y amoníaco que se encuentran en los explosivos. Científicos del Instituto Politécnico Rensselaer han desarrollado un sensor del tamaño de un sello de correos que detecta esas pequeñas concentraciones. Sus estudios demostraron que la conductividad eléctrica de un nanotubo individual o lámina de grafeno es muy sensible a la absorción de gas. En un inicio, el tamaño pequeño de las nanostructuras hizo costoso y desafiante desarrollar un dispositivo, además que las estructuras son muy delicadas. Pero al hacerlo de espuma de grafeno se pudieron superar estos desafíos. La espuma de grafeno es fácil de manejar y manipular debido a su tamaño. El sensor que se pudo construir de este material es flexible y resistente y dura lo suficiente para superar el desgaste que podría tener dentro de cualquier dispositivo. Además, es totalmente reversible. Lo más importante es que la espuma de grafeno es altamente sensible gracias a su estructura porosa de 3D, la cual permite que los gases se absorban fácilmente a través de su relativamente enorme superficie. A pesar de su gran tamaño, la estructura de espuma de grafeno esencialmente funciona como una sola nanostructura. No hay interrupciones en la red de grafeno, lo que significa que no hay interfaces que superar y los electrones fluyen libremente con poca resistencia. Esto aumenta la sensibilidad de la espuma a los gases. Este sensor podría ser algún día parte obligatoria del kit que siempre llevan los escuadrones antibombas. Podría salvar muchas vidas. Entramos ahora a la zona de la medicina. Controlando el tamaño de los poros en el grafeno, es posible convertirlo en una especie de filtro que clasifica las moléculas de ADN por tamaño. ¿Para qué serviría esto? Pues una ayuda increíble para los investigadores, ya que les permite secuenciar el ADN a un costo menor que las técnicas actuales, las cuales cuestan alrededor de mil dólares por persona. Pero no solamente eso, este aumento en la eficiencia también significaría que vamos a poder conocer y comprender mejor las enfermedades genéticas, los tipos de cáncer y los sistemas inmunes humanos. El grafeno podría jugar también un papel crucial en el futuro de los implantes artificiales. Se ha demostrado que es biocompatible. Esta cualidad unida a su resistencia es beneficiosa para diversos biomateriales compuestos. Además, su conductividad eléctrica puede ser usada para órganos que lo requieren, como tejidos nerviosos, la médula espinal y también para la construcción de músculos artificiales, los cuales necesitan impulsos eléctricos para contraerse. En medicina también se puede aplicar el óxido de grafeno. Sí, el mismo que servía para absorber desechos radiactivos. ¿Se acuerdan que vimos adelante? El óxido de grafeno se puede unir a la estructura de proteínas de toxinas específicas para producir una señal que permita detectar toxinas a un nivel aproximadamente 10 veces menor que los sensores convencionales. Otro ejemplo es un sensor que predice ataques cardíacos utilizando la capacidad del óxido de grafeno para detectar micropartículas específicas en la sangre que se liberan antes de los ataques cardíacos. Varios sensores similares están actualmente en investigación y en desarrollo para que puedan detectar una multitud de enfermedades y toxinas. Pero tal vez, una de las mejores aplicaciones que va a tener el grafeno en el futuro es la de desalinizar el agua del mar y hacerla potable. Esto es algo que se ha descubierto recientemente. Una nueva investigación de la Universidad de Manchester desarrolló un tamiz basado en... ¿A que no saben qué? Óxido de grafeno otra vez. Que puede filtrar la sal del agua de mar. Esta innovadora membrana podría ser un filtro más barato y más eficiente que podría ser usada en las plantas de desalinización. El óxido de grafeno ha demostrado ser efectivo para tamizar nanopartículas, moléculas orgánicas y sales grandes. Para filtrar sal común, los investigadores usaron paredes hechas de una resina especial llamada epoxi en ambos lados de una membrana de óxido de grafeno. Esto evitó que el óxido de grafeno se expandiera cuando se sumergía en el agua. También le dio a los científicos la capacidad de controlar estos poros. Cuando se disuelven en agua, las sales comunes forman una concha de moléculas de agua alrededor de las moléculas de sal. Pequeños capilares de las membranas de óxido de grafeno pueden bloquear estas sales impidiéndoles fluir a través de ellos. Esto también permite que las moléculas de agua fluyan a través de la membrana mucho más rápido. Las moléculas de agua pueden pasar individualmente, pero el cloruro de sodio no puede. Siempre necesita la ayuda de las moléculas de agua. El tamaño de la capa de agua alrededor de la sal es mayor que el tamaño del canal, por lo que no puede pasar. Una vez que estas membranas de óxido de grafeno puedan ser producidas industrialmente y a bajo costo, podrían convertirse en una opción más eficiente que las membranas basadas en polímeros que se utilizan actualmente en las plantas de desalinización. La idea es crear un dispositivo de filtración que produzca agua potable de agua de mar o aguas residuales con un mínimo de energía y esto lo puede lograr el grafeno. Wow, díganme si no les emociona todo lo que se viene con el grafeno. Se podrían solucionar varios problemas que se tienen a nivel mundial. Por eso, y otras razones, yo creo que el futuro se ve bastante prometedor. Pero, ¿tú qué crees? Haznos saber acá abajo en los comentarios si es que sabes de alguna otra aplicación que tiene grafeno que no se ha mencionado aquí. Si alguna vez se te ha roto la punta del lápiz y no tenías sacapuntas. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Gracias a aquellos también que nos apoyan en Patreon. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!